... Estamos aquí con los voluntarios de Andalucía Compromiso Digital en Wecija, en la presentación de la banda Ancha Móvil. Bueno, contadme, ¿en qué ha consistido vuestro trabajo durante estos dos días? Porque habéis colaborado mucho con los usuarios y los vecinos de Wecija, ¿verdad? Pues la verdad que sí, bueno, nuestro trabajo simplemente es un poco de colaborar con la gente, enseñarles, tener alguna duda, con el tema de las tecnologías que están aquí impuestas, también con el tema de los aparatos que se han traído para temas de discapacitados, enseñarles un poco los distintos aparatos técnicos que se han traído para poder acercar más a ellos las tecnologías, y bueno, en principio un poco ha sido todo eso, con ello un poco el tema del usuario a nivel de eso, de temas a nivel tecnológico, si no sabían entrar a la página, o querían hacer algo y no sabían, pues un poco era eso, más que otra cosa, más eso. Nosotros lo que solemos hacer son acompañamientos digitales que resuelven dudas, si alguien, bueno, cada persona tiene un problemilla con lo que sea, ¿no? Uno puede ser a juntar un archivo con un correo electrónico, otro puede ser a editar una foto, otro puede ser colgar algo en internet para darse difusión, entonces como, bueno, aunque nosotros no somos expertos, pero sí más o menos nos manejamos, pues vamos guiando un poco a esas personas, y la verdad es que ha habido muchas fuentes aquí en WCJ, esto es muy animado, y ya está, en cuanto veíamos que había alguien así con alguna dificultad, que se quedaba trancado en algún punto, pues le ayudamos, que para eso es lo que siempre hacemos, vamos. Vosotros que trabajáis con la gente de a pie, ¿qué opináis que supone la extensión de la banda ancha móvil a todos los municipios de Andalucía? Un descubrimiento, yo no sé, yo creo que poquito a poco, conforme se vaya animando uno del pueblo y se lo haga ver a otro del pueblo, pues se va a ir corriendo la voz, ¿no? Al principio, pues esto es un experimento, y al principio pues todo cuesta trabajo, ¿no? Pero esperamos que poquito a poco se vaya intentando, y para eso estamos nosotros aquí también, para ayudar a la gente, si, no sé, el hecho de que esté ahí ya favorece el acceso, ¿no? Ahora ya solo falta que la gente le pierda el miedo, y para eso estamos nosotros. Hay que perder el miedo totalmente, así, ¿no? Que si tenéis miedo, llamadnos, ¿eh? Somos Andalucía Compromiso Digital, y venimos a ayudaros, ¿eh? Claro, venimos a los pueblos, vamos, colaboramos mucho con los guadalinfos... Durante este segundo día habéis prestado apoyo, sobre todo, con los dispositivos adaptados para la gente discapacitada, que va a facilitar la Consejería de Innovación a aquellas personas que lo soliciten. ¿Qué tipo de dispositivos son esos? ¿Podría hablarnos un poco sobre ellos? Hay teclados adaptados, que tienen las teclas más grandes de lo normal, para personas con problemas visuales, hay ratones también adaptados, hay incluso dispositivos para mover mi cabeza con la barbilla, o aquí en el estado, pero hay también para mover con la lengua, y esas, para que cualquiera pueda acceder a la tecnología. El hecho de que haya un discapacitado no quiere decir que no pueda acceder a las tecnologías, cada vez se está acercando a ese sector que también pueda entrar en el mundo de la tecnología, y adaptándonos con esas tecnologías nuevas a su discapacidad. ¿Cómo se plasma la colaboración entre Andalucía Compromiso Digital y Guadalinfo? Porque supongo que trabajarán codo con codo en muchos casos, ¿no? Pues hay un convenio firmado a nivel de toda Andalucía, entre Andalucía Compromiso Digital y Guadalinfo, pero bueno, la colaboración a pie de calle, pues depende un poco de cada centro de Guadalinfo, lo que soliciten, nosotros siempre estamos ahí, para estar cerca de las personas que lo necesiten, y como los Guadalinfo están en los municipios, están en los pueblos, pues ellos están cerca de esa gente. Si, por ejemplo, aquí en Guadalinfo, Ana, descubre que hay un grupo de personas que quieren aprender a utilizar la Wii, o el móvil, o el ordenador, o cualquier otra cosa, y necesita ayuda de gente, de voluntarios, pues nada, nos llama y venimos y hacemos acompañamiento, solucionamos las dudas. Otras veces, pues, no sé, temas de infusión, también hemos colaborado. Ellos captan muchos usuarios, porque aunque hay un centro por cada provincia, los Guadalinfos, pues están más cerca de la gente de los pueblos. Y ellos son los que detengan las necesidades aquí, ¿no? Entonces, si en cada pueblo, depende del Guadalinfo que sea, si ve que hay gente que lo necesita la ayuda, pues lo solicita a través de nosotros. Y a nivel provincial y a nivel comunitario, en Andalucía, ¿con qué personal cuenta Andalucía Compromiso Digital? Bueno, en cada centro hay cuatro personas trabajando, hay una persona que está encargada del tema del desarrollo rural, específicamente, y luego, pues, voluntarios, ya hay una red de 2.000 personas o cosas así. De aquí en Almería, concretamente, somos ya unos 200 voluntarios a nivel provincial, estamos en los municipios también, hay voluntarios en Vera, en Gonzácar, en Macaén, en Oluda, en Sierro, en Roquetas, no es solamente Almería Capital, sino también distribuidos, somos una red de voluntariado, como estamos distribuidos por toda Almería. Gracias. 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 Gracias.